1 Vamos, 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 vamos ¿Cómo estoy? Mirame esto, mirame Eso quiero, eso quiero Mira esto ¿Pelo? No, boludo, esto mirá Mirame esto Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? J Balvin Y Seguimos en el segundo posición. Quick switch. El lado del lado del lado. El lado del lado del lado. El lado del lado del lado. Por eso es para James. El boy, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Don't lie 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 ¡ye! ¡itor, kápe! 19, 20, 1, 2 Cooper Ezi, Gets, Dren, Nico, Vuk, Chris, Diego. D-D, 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 D-D. Pa, pa, pa. One in front, one in front. Finish! Man, Kanter, ey. ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!